Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de febrero de 2021 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de cine dentro de La Contra Crónica que hacemos dos veces al mes, es decir, hoy que es día 6 y lo haremos ya a finales de mes porque entre medias tendremos una contraportada que es el espacio de libros. Bien, en este programa para el que no lo sepa lo que hacemos es una cosa muy simple, los contraescuchas envían una nota de voz con una película o una serie o un documental o un anuncio de publicidad también que alguno ha entrado que les gusta o que no les gusta, lo comentan, se toman su tiempo además porque en el contraplano o la contraportada se puede hablar hasta 3 minutos o es mejor hacerlo de 3 que hacerlo de 1 para que se pueda desarrollar la crítica bien y yo me limito a pasarlo y hacer un comentario sobre la película en el caso de que la película la haya visto, que no siempre sucede, de hecho lo normal es que no las haya visto. Cuando las he visto, eso sí, si me han gustado mucho los comentarios se me alargan más de la cuenta, lo cual lo siento mucho porque este programa de los sábados es más del contraescucha que de mí, pero bueno, sé que muchos me pedís la opinión, que me parece la película tal o la película cual y si la recomiendo no la recomiendo, yo por supuesto casi todas las recomiendo porque lo que me enviáis por lo general suele ser bastante bueno, vamos, os diría que se pueden contar con los dedos de una mano, las películas malas que me habéis enviado y me sobrarían dedos, así que esto demuestra que los contraescuchas no solo son más listos que un ratón colorado, sino que además tienen muy buenos gustos cinematográficos, también buenos gustos literarios. Bien, en el caso de que queráis participar, no tenéis más que enviar una nota de voz al número de WhatsApp de la contra, que es el siguiente, apuntadlo bien, es el 690-827-909. Ya sabéis, nota de voz, no me hagáis la crítica por escrito que alguna vez me sucede. Nota de voz, entre 1 y 3 minutos, que se escuche bien, eso es importante, es decir, sin ruido de fondo, sin vibraciones, sin que salten mensajes y nada de eso, porque luego me las veo y me las deseo para tratar de corregir todos esos excesos auditivos. Muy bien, pues dicho esto y con el número de WhatsApp en su sitio, 690-827-909, os lo repito una vez más, que lo tengo aquí apuntado, pasamos ya directos al contraplano. Empezamos con Pablo, que nos trae la última película de José Luis Garci. Sí, bueno, la última, es la primera que pasa por aquí, aunque cronológicamente la que nos trae Pablo es la última que ha hecho Garci, que hizo Garci, todavía no se ha muerto, así que puede hacer y espero, de hecho, que haga alguna película más, porque Garci está en activo todavía, que yo sepa, está en activo. No sé si tendrá pensado hacer alguna peli más, pero vamos, la última es de hace solo un par de años, que es precisamente esta que nos trae Pablo. Y quería darte la enhorabuena por tus programas. Soy un fiel seguidor de todos ellos. Muchas contras, sobre todo las contrahistorias, las he escuchado repetidas veces. Hay días que paso horas y horas escuchándote. El motivo de este audio es para recomendar una película. Es decir, recomendar a los contraescuchas que no dejen de ver el crack cero de José Luis Garci. Creo que en este país no se valora lo suficiente a José Luis Garci. No entiendo por qué. Pues para mí es uno de los directores de cine más prestigiosos de España, incluso a nivel internacional. Es un hombre muy inteligente y con terdulio de algunos programas de radio y de televisión que admiro mucho. Desde que visioné el crack 1 y el crack 2, soñara con que se grabara una tercera parte. Durante muchos años parecía que nos la perderíamos. Vaya, pues nos sorprendió este Garci. Cuando en 2019 supe que tendríamos una tercera parte, la esperé con ansia. Fui a verla el primer día de su estreno. Desde entonces, creo que son ya cuatro o cinco veces las que la he visionado. Y tengo que reconocer que cuando una película me gusta, no me canso de verla. Y cada vez que la vuelvo a ver, me gusta más. Creo que la he recomendado a todos mis amigos. Yo ahora me he decidido a recomendarla en tu programa. En mi opinión, los aficionados al cine negro no se la pueden perder. Es decir, no pueden perderse la triología del crack de José Luis Garci. Para los que desconozcan la existencia de esta trilogía, informarles que está basada en las peripecias de un detective privado en el Madrid de la Transición. El detective se llama Germán Areta, alias El Piojo. Y fue un policía en la época de Franco. Bueno, más bien a finales de la época de Franco. Pues el crack cero está basada en los meses de noviembre y diciembre de 1975. No podría decirte que Areta me ha gustado más. Si el gran Alfredo Landa de los años 80 o el Carlos Santos del crack cero. Sobre gustos, no hay nada escrito. Me gustaría saber tu opinión tanto sobre el gran Garci como de esta trilogía, iniciada en 1981 y cerrada ahora en 2019. Muchas gracias por tus programas y hasta pronto. Como os decía antes, es la primera vez, o creo que es la primera vez, corregidme si me equivoco, pero creo que es Garcin que había pasado por aquí. Y ya era hora, la verdad, porque es una de las luminarias del cine español. Es de los pocos directores en España que tiene un Oscar de la Academia y por lo tanto, de hecho, el primer Oscar de la Academia se lo llevó él, allá por el año 1983, por una película que se llamaba... Bueno, se llamaba y se sigue llamando porque está disponible, por si queréis verla. Volver a empezar una película que está bastante bien. Así que espero que venga alguna película más de Garci, que por cierto, me gusta mucho. La filmografía de Garci creo que las he visto todas y si no las he visto todas, pues las habré visto casi todas. Respecto a lo que comenta Pablo de que no se valora lo suficiente a José Luis Garci en España. Pues yo, Pablo, permíteme disentir, pero creo que sí se le valora y se le ha valorado. Vamos, no creo que sea cierto. Garci tiene un montón de premios. Pues yo creo que todos los premios que un cineasta se puede llevar en España, tanto como guionista como como director de cine. El mayor premio que sea en España, los directores de cine, es el Goya, y el Goya se lo llevó hace ya bastante tiempo. Vale, es cierto que le han nominado otras veces y no se lo han dado. Con películas mejores, por cierto, por la que se llevó el Goya hace ya muchos años. Pues tiene además de su montón de premios de todo tipo, reconocimientos por distintas ciudades y demás, especialmente pues en el área de Madrid. Él es madrileño y en Asturias. Él es nacido en Madrid, aunque su infancia la pasó allí y parte de su cine se desarrolla en Asturias. Es bien conocida a su afición al fútbol. Él es del Sporting de Gijón. Creo que llegó a estar hasta en la directiva, incluso hace ya muchos años del Sporting de Gijón. A José Luis Garci yo le conozco personalmente por qué le he entrevistado y por qué hace muchos años estuve como productor en un programa de radio en el que él participaba, que se llama Cowboys de Medianoche. Después de esto hace ya, no me acuerdo, pero tranquilo, es un programa de cine. Tranquilamente, 12 años, una cosa así. Lo presenta Luis Herrero. Creo que se sigue haciendo, si no me equivoco. Estaba Torres Dulce en aquel entonces, David Gistau, que murió hace año y pico. Vamos, un programa, una delicia. Lo hacíamos por la noche. Algunas veces lo hacíamos en un restaurante de Madrid que cerró hace ya tiempo, que he llamado El Frontón. Y además del programa, pues nos pegábamos una comilona de Padre Muy Señor Mío. Y la verdad es que Garci, durante aquella temporada, que pude tenerle cerca y poder hablar con él, le hice muchas preguntas y las películas que me faltaban por ver de Garci en aquel momento, pues ya me las terminé de ver. Pero vamos, que ha estado muy... Es un tipo muy reconocido. A mí me encanta como director de cine. No es mi favorito entre los directores españoles. Los que escucháis el contraplano habitualmente, ya sabréis que es García Berlanga, que es muy diferente en cuanto a dirección y a todo. Y a este carácter, García Berlanga de Garci. Pero vamos, Garci me gusta bastante. El Goya que se llevó, se le llevó por una película titulada Asignatura aprobada, que juega con lo de Asignatura pendiente, que era otra película suya de unos años antes. Que a mi juicio, esta de Asignatura aprobada no es gran cosa. A ver, no es tan mal, pero está con Jesús Puente. Está ambientada esta, por cierto, en Asturias. Es de las películas de García ambientadas del ciclo asturiano, el ciclo jijonés. Pero no es de las mejores, ¿eh? De la filmografía de García, que será, yo calculo, de unas 20 películas aproximadamente. Pensad que este tipo yo haciendo cine algo más de 40 años, pues sí, ha salido aproximadamente a unas dos películas cada año. Eso sí, tuvo un vacío creativo, al menos como director, porque hizo otras muchas cosas entre los años 80 y los 90. Eso sí, al principio hizo varias películas seguidas. Entre ellas, la del crack. No el crack cero, que es la última, pero sí de las primeras del crack. Pero vamos, entre estas películas, las hay mejores, que he probado un montón de ellas. Además, no sé, Las verdes praderas, del 79, por ejemplo, que es una de mis favoritas, de García. El abuelo, que es muy posterior, es de 20 años más tarde. El abuelo es del 98, creo recordar. Bueno, directamente el crack, que es, a mi juicio, su mejor película. Las dos del crack, especialmente la primera. El crack es, concretamente, una serie de dos películas. Se quedó al borde de la trilogía, pero no lo cerró, que García hizo entre los años 1981 y 1983. Es decir, esto hace ya 40 años. El crack uno se hizo justo hace 40 años. Las dos son películas magníficas, inigualables, dos películas auténticos clásicos. Están centradas en un detective que se llama Germán Areta, como bien nos ha contado Pablo. Un policía retirado, un tipo de vuelta de todo, cínico, de formas bruscas. Uno de estos personajes construidos de arriba abajo perfectamente, que tiene mucho oficio en cuanto a temas detectivescos, que se conoce bien los bajos fondos, que es incorruptible, por supuesto, que luego además trabaja, tiene la oficina, su despacho, cerca de la Gran Vía. Las dos del crack es todo un homenaje a la Gran Vía. El crack es, en sentido estricto, es cine negro, estadounidense, ambientado en Madrid. Sí, a poco que veáis esas dos películas, en el Madrid hace 40 años, evidentemente. Y pasado por Alfredo Landa. Alfredo Landa es el que interpreta, en estas dos primeras películas, interpreta a Germán Areta. Ahora ya podemos decir que hay dos Germán en Areta, porque en la siguiente, la última, que ha sido la... Era una película que se esperaba desde hacía bastante tiempo, pero no terminaba de salir, no terminaba de salir, pero bueno, la cuestión es que tuvo que escoger a un nuevo Germán en Areta, porque se había muerto Landa, y además, aunque lo hubiera hecho unos años antes de morir, ya estaba muy mayor, y escogió a un actor muy bueno español, que se llama Carlos Santos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. La cuestión es que este crack original, los dos cracks, fueron prácticamente seguidos, tuvieron muchísimo éxito. Bueno, el primero tuvo tanto éxito, y se convirtió ya casi casi en una película de culto, que dos años más tarde, en esto fue el 81, pues en el 83, se hizo la segunda parte. Que a mi juicio, teniendo en cuenta que los dos cracks podríamos considerarlo casi como una sola película, porque eran dos, porque el espíritu, hay tan tan poca distancia temporal entre ambas, el Madrid de si es el mismo, no es que hubiese esperado 10 o 12 años, hubiese cambiado como aquella, no sé si recordáis aquella serie de televisión española turno de oficio, que se hizo la primera temporada en torno al año 84-85, y la segunda ya a mediados de los 90, y veía es como el personaje de fondo, que era la ciudad, pues había cambiado. En este caso no ha cambiado, ni siquiera los actores, son dos historias obviamente distintas, pero bueno, a mi me gusta más la primera. La segunda es siendo buena, ya digo, se deja ver, por supuesto, pero si tenéis que empezar, por favor, id a la primera directamente. Bien, pues en partir de ese momento, en partir del 83, cuando ya se estrenó la segunda, en los dos casos tuvo éxito de público, más la primera que la segunda, lo que fue, estas dos películas, esta serie de dos películas, se convirtió poco a poco en algo así como dos películas de culto, pero no se hizo la tercera parte, que era algo que en aquel momento muchos esperaban, que salía es la tercera parte en el 84 o en el 85, pero no se hizo. El Crack 2, la segunda parte, coincidió en el tiempo con volver a empezar, por la que os decía al principio que García se había llevado el Oscar, el Oscar de la Academia de Hollywood, de estoy hablando. Y la carrera de García, a partir de ese momento, se empezó a sumergirse, poco a poco. Hizo sesión continua, en el 84, que tampoco está mal, una película muy desconocida de García, luego asignatura aprobada en el 86, por la que le dieron el Oscar, el Oscar, perdón, el Goya. Es más, creo que el Goya del 87, de asignatura aprobada, se lo dieron, realmente, no tanto por asignatura aprobada, sino por volver a empezar, que era de cuatro años antes. Pero bueno, porque volver a empezar es infinitamente mejor, pero claro, en el 83 todavía no se entregaban los premios Goya. La cuestión es que, desde esta de asignatura aprobada, que le dieron el Oscar del 87, es decir, es una película del 86, ya no volvió a dirigir ninguna película más hasta el año 94, cuando se produce el retorno de García, yo ya lo recuerdo, estaba yo ya en la universidad, y era muy cinéfilo, extremadamente, en aquel entonces, y presentó canción de cuna. Pero ese García de los 90 es distinto, es un, no diré que es un director diferente, bueno, lo es, sigue siendo García, por supuesto, con todas las características propias de este director, pero es un García más, no sé cómo decirlo, más dado al melodrama, pues son mucho más melodramáticas las películas a partir de ese momento. Total, que entre unas cosas y otras, la tercera parte del crack, el crack 3, se había quedado sin hacer, y aunque el protagonista, Alfredo Landa, ya se le iba haciendo viejo, de hecho, al final, ya era mayor recuerdo, en cierta ocasión, que pude conocer a Alfredo Landa en torno al año 2008, 2009, una cosa así, y le faltaban unos pocos años para morir, y lo primero que pensé es, no se lo dije, claro, pero lo primero que pensé es, este tipo todavía podría interpretar a Germán Aretha, Germán Aretha más mayor, obviamente, pero todavía podría leer, tenía fuerza, energía, y aparte, los actores como cualquier, como los escritores, como los poetas, como los músicos, conforme van avanzando la edad, si la salud les acompaña, pues son mejores, este tipo de profesiones, que con la edad se mejoran, no se empeoran, esa es la ventaja que tenemos, los que nos dedicamos a trabajar con la cabeza, y no con el físico, como los deportistas, que a partir de los 40, pues ya empiezan a estar para el arrastre, a nosotros nos sucede exactamente lo contrario, a los 20 no valemos nada, y a los 60, si es que valemos algo, pues lo valemos justo ya, a esa edad, la cuestión es que, todavía se podía cerrar la trilogía, allá por el año 2008, 2009, se rumoreó, que se iba a hacer, bueno, rumores de cerrar la trilogía del crack, yo vengo escuchando desde los años 90, luego ya a principios de siglo también, a ver si se hace el dilector, ya estaba claro, Alfredo Landa vivo y tal, la cuestión es que Landa finalmente murió, en el año 2013, y ya se daba por seguro que no se haría, sin Landa, sin Landa no se puede hacer el crack, el Germán Aretha es Alfredo Landa, y sin Germán Aretha no hay crack posible, pero García no era de esa opinión, siguió con la idea de hacer el crack, pero ya sin Alfredo Landa, así que se puso con unos pocos años después, de morir Landa, se puso con un guión, y en lugar de continuar con el crack 2, lo que hizo fue anticipar el crack 1, es decir, hacía una precuela ambientada, no a principios de los 80, como son las dos primeras del crack, sino a mediados de los 70, justo en el momento final, ya del franquismo, para darle un toque más clásico aún, lo que hizo con este crack, por eso se llama crack 0, crack 0, 1 y 2, lo que hizo fue enrodarla en blanco y negro, con una banda sonora, por cierto, muy crackiana, bueno, tan crackiana como que es, la compuso el mismo tipo, que Jesús Gluck, creo que es, que había compuesto, ¿está vivo todavía? que había compuesto las dos originales, y un estilo muy lento, muy propio, también de las originales, y del cine de la época, de hecho el crack 0, esto es algo curioso, y cuando sales, terminas de verla, dices, no solo he visto una película ambientada, de los años 70, que está ambientada, de los años 70, pues todo, claro, desde los decorados, la vestimenta, los bigotes, todos, los años pantalones de campana, etcétera, sino que está hecha como las películas, de los años 70, parece una película, traída directamente, del año 1973, o 1974, a mí personalmente, cuando se estrenó, esto fue hace un par de años, me gustó mucho, me pareció un homenaje magnífico, a las otras dos películas, pero no sé yo, si podría el crack 0, ir un poco más allá, o simplemente es eso, es un punto y final, que faltaba, que se había quedado ahí, y como se habían retrasado tanto, pues ya no podían hacerla, con el actor original, con Alfredo Landa, y tuvieron que inventarse esto, de la precuela, del crack 0, yo la verdad, es que hubieran preferido, puestos ante esta tesitura, a ver, lo ideal, es que hubiese cerrado, la trilogía en su momento, es decir, en el 85, hubiera sido perfecto, o que en el caso, de que hubiera, se hubiera retrasado más, que lo hubiese cerrado, no sé, 20 años más tarde, en 2005, una cosa así, con Landa ya mayor, pero todavía con salud, y con energías, como para hacerla, tiene el mismo personaje, pero ya ambientado, en torno al año, no sé, 2000 o 2005, pero bueno, pues eso no fue posible, yo, en esa misma tesitura, lo que hubiese preferido, es que García, se trajese, a Germán Aretha, al presente, con un nuevo actor, que es el Carlos Santos, por ejemplo, que lo hace francamente bien, pero, al presente actual, es decir, al año 2019, 2020, 2021, con personajes de hoy, que es lo que fue, el crack original, que a veces se nos olvida, en el año 81, esa película, era un retrato, descarnado, del Madrid de la época, en 1981, a José Luis García, no se le ocurrió, llevarse la acción, de la película, y a Germán Aretha, a 45 años antes, es decir, al año, 1935, y si lo hubiese hecho, que por poder, lo podría haber hecho, pues no hubiese sido, la misma película, así que, esa es la principal, pero que yo le veo, y que le vi, desde que vi el trailer, antes de ver la película, como producto, no sé cómo llamarlo, nostálgico, si queréis, para honrar, la memoria, de un buen par de películas, y son un buen par de películas, os lo garantizo, y un personaje mítico, como Germán Aretha, pues no está nada mal, pero vamos, no creo, como he dicho antes, que tenga mucho más recorrido, eso sí, no sé si, José Luis García, que debe de rondar, los 75 años aproximadamente, y a quien, según tengo entendido, la salud le acompaña, se podría plantear, el personaje es suyo, así que, se podría plantear, hacer esto mismo, en Netflix, o en Amazon Video, o en HBO, una serie, esto no está pidiendo a gritos, Germán Aretha, en una miniserie, de esas de 8 capítulos, no haría falta mucho más, y traerlo al presente, porque, la verdad es que merece la pena, sé que lo que estoy pidiendo, es poco menos que imposible, pero vamos, sería un broche final, magnífico, y además con el lenguaje actual, podría hasta interpretar, a Germán Aretha, el mismo Carlos Santos, que lo hace maravillosamente, por lo demás, el crack cero, os la recomiendo, os la recomienda Pablo, yo también, duró un par de horas, eso sí, está en blanco y negro, es bastante lenta, os lo advierto también, y la tenéis disponible, en DVD, vamos ahora con Rinaldo, que nos trae, otra película española, bastante reciente, estamos hoy, la cosa, el programa de hoy, está siendo, de películas, de casi casi, ayer por la tarde, Hola Fernando, en esta ocasión, os traigo, una película española, del año pasado, que está dando mucho, de qué hablar, en todo el mundo, gracias a estas plataformas, de televisión a la cártera, como Netflix, en este caso en particular, la peli, se llama, El Hoyo, y está dirigida, por Galder Gastelurrutia, y protagonizada, por Iván Mazaguez, Sorión Eguileo, y Antonia Sanjuano, la película, trata de un grupo, de personas, que habitan en pareja, en una especie, de cárcel vertical, aunque bueno, no exactamente, una cárcel vertical, también pueden entrar personas, de forma voluntaria, pero esta está dividida, por plantas, y con un agujero, en el centro, donde las personas, reciben un banquete, de comida, el cual al inicio, se encuentra a tope, y en la medida, que van bajando de planta, las personas, se van quedando sin comida, y esto ocasionará, enormes problemas, de supervivencia, por parte de las parejas, de cada planta, donde la vida de los mismos, está en juego, sobre todo, en los niveles más bajos, para muchos, esta película, es una crítica, al sistema capitalista, y ofrece un mensaje, pro igualdad, y pro distribución, de la riqueza, sin embargo, yo personalmente, no comparto esa idea, más bien considero, que la intención, es mostrarnos, hasta donde es capaz, de llegar el ser humano, en situaciones extremas, en este caso, el egoísmo irracional, incluso viviendo, cosas terribles, y sin tener, un mínimo de empatía, por los demás, y como también, un sistema redistributivo, este, nunca funciona, ni por las buenas, ni siquiera, por la coacción, y quizás, pueda que funcione, aunque no por mucho tiempo, con el uso de la fuerza, esta película, tiene escenas de violencia, visualmente desagradable, y muy explícita, no es para cualquier cinéfino, en lo personal, a mí la película, me gustó hasta cierto punto, por una parte, el argumento, me parece muy original, el mensaje, tal como lo percibí yo, por lo menos, me parece muy interesante, y no te aburre, en ningún momento, tampoco es que sea, muy larga, lo que si no me gustó, es que la película, tiene un final abierto, y por como se va desarrollando, la película, considero que, este, los creadores, se fueron por el camino, más fácil, para darle un cierre, aún así, y bueno, con el condicional, ese que comenté, sobre las imágenes fuertes, y desagradables, este, yo os las recomiendo, un saludo. Pues mira Reinaldo, vi la película esta, de El Hoyo, que se ha hecho muy famosa, esta Netflix, por si queréis verla, de hecho, la película es de Netflix, si no, si no me equivoco, desde luego, la está distribuyendo Netflix, en exclusiva, la vi hace unos meses, por la televisión, lógicamente, y coincido contigo, el argumento es extremadamente original, me pareció, muy llamativo, y en cierto punto, genial oíde, aunque a rato, se torna, desagradable, muy claustrofóbica, muchísimo más, creo que lo busca, y luego, lo explícito de la violencia, puede incluso, llegar a parecerte gratuito, pero bueno, creo que eso es precisamente, lo que busca el director, si te soy sincero, no es, vamos, no es extraño, no es que le haya salido así, de pura casualidad, y no sepa muy bien, por qué, pues al final, hay tanta sangre, tantos golpes, y hasta cuando se detiene, en los propios presos comiendo, busca que sea desagradable, pero bueno, es lo que, lo que quería el director, lo que quería el director, crear esa sensación, de angustia, y de desagrado, en el espectador, y doy fe que lo consigue, porque a ratos, no mirar a otro lado, pero, que te, te desagrada, te irrita un poco, luego, respecto a la lectura política, que has hecho, y creo que es, la que ha hecho todo el mundo, y la que buscaba el propio director, efectivamente, a ver, creo que la intención, de los guionistas, era hacer algo así, como una metáfora, del capitalismo, más o menos, una metáfora, del capitalismo, tradicional, ya está, del capitalismo, es así, entonces, vamos a, la característica básica, es que los de arriba, comen mucho, y los de abajo, no comen nada, y entre medias, se van quedando la comida, fuera, que crea pobreza, en una palabra, los de las celdas superiores, en la película, tampoco se quiere contar, claro, comen más, y mejor, que los de las inferiores, de, de, comen todos, por supuesto, todos los presos, se supone, la población, mientras que arriba están, los banqueros, y la gente, los ricos, los de las, las celdas de abajo, pues no les llega nada, por lo que, es imperativo, repartir, toda esa comida, de manera igualitaria, y sobre todo solidaria, pues es otro de los grandes temas, del hoyo, es, la solidaridad voluntaria, que estamos todos mal, pues organicémonos para repartir esto, porque al final a los de abajo, no les va a llegar nada, etcétera, pero claro, esa es la tesis, que todo el mundo ha comprado, y si lees las críticas de Cineveras, que están todos con esa historia, pero es que curiosamente, si nos vamos a la realidad, y nos dejamos de los mitos, lo que produce el capitalismo, es una abundancia de comida, sin parangón, y sin precedentes, en ningún otro momento de la historia, el capitalismo ha conseguido, que los pobres tengan problemas de obesidad, esto es por primera vez, en la historia del ser humano, los pobres estaban delgados, si algo distinguía, hasta hace 100 años, a un pobre de un rico, es que el rico tenía una tripa importante, importante de grande, quiero decir, con su puro, mientras que el pobre estaba esquelético, o delgadito, porque la comida efectivamente, había poca, y iba filtrándose hacia abajo, pues de una manera, un tanto ineficiente, es más, en estas caricaturas, que se hacían, en la unión soviética, o los caricaturistas, de los periódicos del siglo XIX, siempre pintaban lo mismo, los de arriba, estaban dándose unos tipos gordos, dándose un banquete, mientras lo que había abajo, era gente harapienta, delgada, con niños esqueléticos, bueno, y lo que vemos, que uno de los principales problemas, de los países del tercer mundo, es la epidemia de obesidad, que hay, porque es que sobra la comida, literalmente, también se puede ver en el primer mundo, donde los problemas de obesidad, son más comunes, entre los barrios de clase baja, que los barrios de clase alta, así que, a mí el esquema, el esquema, de que los de arriba, se lo quedan todo, y abajo no llega nada, me parece más ajustado, a lo que pasa, en una república socialista, cualquiera, en la que la nomenclatura, se harta a comer, mientras los de abajo, hacen cola, para conseguir una barra de pan, en la tienda de abastos, si es que la consiguen, que no es seguro, las escenas, que aparecen en, en la película, de los presos, que están en las celdas superiores, hartándose a comer, son tremendamente parecidas, a las, de que se ven, por ejemplo, de vez en cuando, en Venezuela, de saqueos de camiones, con comida, la Venezuela chavista, las que por supuesto, no hay ninguna solidaridad, en esos saqueos, y ves como se llevan, lo que, lo que les cae a mano, y salen corriendo, y se pelean, y muerden, al que intente, quitarle algo, bien, esto, se da curiosamente, en los regímenes socialistas, no en los capitalistas, si bajamos a la realidad, estoy hablando, evidentemente, pocos harán esta lectura, porque, se sigue pensando, que el capitalismo, trae escasez, cuando los hechos, o de los hechos, se extrae, justo lo contrario, bien, vamos ahora con Felipe, que es un colombiano, que vive en Nueva Zelanda, que nos trae una comedia negra, de hace solo unos meses, quiero dejar mi comentario, sobre, la película, Jojo Rabbit, para el, contraplano, bueno, esta, es una comedia, dirigida por, Taika Waititi, que es un director, neozelandés, y la protagonista, Scarlett Johansson, el mismo, el mismo Taika Waititi, Sam Rockwell, y, eh, Roman Griffith-Davis, como, Jojo, Jojo, es un niño, de unos 10 años, que, vive con su madre, Scarlett Johansson, en la Alemania, de finales, de la segunda guerra mundial, y ese es un niño, que está adoctrinado, en la ideología nazi, va a un campamento, nazi, que, que dirige, a, a Sam Rockwell, y, su grado de adoctrinamiento, llega a tal punto, que, su mejor amigo imaginario, es, el mismo, Adolf Hitler, que lo interpreta, Taika Waititi, el director, eh, y, bueno, ese, ese, fanatismo, ese adoctrinamiento, a lo largo de la película, va cambiando, cuando, descubre un secreto, eh, que le hace replantearse, sus, ideales, sobre el nazismo, sobre los judíos, eh, y, bueno, es una película, que, recomiendo, porque, siendo una comedia, trata un tema serio, como es el, el nazismo, como, es el, el antisemitismo, pero, sin llegar a caer, en la, en la frivolidad, ¿no? y, eh, en ese sentido, una cosa que me, me pareció interesante, fue la forma en que se retrataba, a los propios nazis, ¿no? a Hitler, al, eh, al capitán del, al jefe del, perdón, del campamento, eh, de las comunidades hitlerianas, ¿no? la forma en que, se les retrata como bufones, como, eh, no, gente, gente torpe y bufonesca, ¿no? no como esos, eh, superhombres serios, y, superformales, ¿no? y casi como, como máquinas que se celebran las películas sobre el nazismo, ¿no? entonces, eso me gustó, y, bueno, ahí está el mismo ejemplo del Hitler, que interpreta a Taika Waititi, ¿no? de, eh, de, el capitán del, el campamento de las juventudes hitlerianas, que, que interpreta a Sam Rockwell, ¿no? eh, digamos que, sin dejar de ser, digamos, villanos, se les ve más humanos, ¿no? y otra cosa que me llamó la atención de esta película, eh, fue la banda sonora, compuesta por temas en alemán de, eh, de Beatles, y de David Bowie, entre otros, ¿no? entonces, eh, bueno, no me extiendo más, eh, pero eso, solamente quiero recomendar esta película, Jojo Rabbit, eh, a ver, yo la disfruté mucho, y, y bueno, si tenéis la oportunidad de verla, espero que vosotros también, y, no es nada más, Fernando, decirte que, te sigo desde hace ya, bueno, desde el comienzo de la Contra Crónica, eh, disfruto mucho de tus programas, y, y, nada, un abrazo a todos. Como os decía, la cosa va hoy de películas de año 2019, tal cual, es la tercera que ya tenemos de este año, de hace muy poquito tiempo, la película de la que nos habla Felipe, se titula Jojo Rabbit, es decir, Jojo Jojo Rabbit, nada más, y hasta hace no mucho estaba en cartelera, bueno, está más que, es de 2019, pero la estrenaron el año pasado, yo la vi el año pasado en cartelera, pero bueno, ya sabéis que con esto del coronavirus, no hay quien vaya al cine, y esa es una pena, yo, de hecho, y cuidado que me guste al cine, llevo un año sin pisar una sala, un año, va a ser justo ahora, febrero de este año, empezó ya en marzo lo del coronavirus, y ya se acabó lo de ir al cine, y no será porque no me faltan ganas, porque me gusta ir al cine, además me entretienes, son un par de horas, en lo que te das el paseo, vuelves, etcétera, pero es que no me apetece tirarme dos horas o más, en una sala, con la mascarilla puesta, no hay más, y además, se paran a la gente, para que tienen que cumplir con los famosos protocolos, total, que hacen que ver la película, sea un sufrimiento, más que otra cosa, lo de llevar la mascarilla, ya en sí, es una irritación, tuve que pillar el tren hace unos meses, bajar hasta el estrecho de Gibraltar, y me tuve que comer seis horas de mascarilla, bueno, me quedaba más remedio, pues la llevé fuera, según llegué a la habitación del hotel, me la quité, y empecé a respirar aire, sé que es lo que hay, y que hay que cumplir la ley, por supuesto, y yo en este aspecto, la verdad es que soy afortunado, porque, como yo trabajo solo, en mi casa, pues, solo tengo que ponerme la mascarilla, muy poquito al día, al salir a la calle, nada más, o cuando voy al supermercado, y eso es, pues un ratito cada día, me consta, que muchos de vosotros, tendréis que llevarla todo el día puesta, ya lo siento, de verdad, pero, a mí no me ha, no tengo esa costumbre, me veis en el programa este, que hago a la contra, que voy con mi mascarilla, haciendo con, con esa cámara que me compré, pues es el único momento, en el que me pongo la mascarilla, en todo el día, el resto del día, estoy respirando a pleno pulmón, dentro de mi casa, obviamente, así que, esa es en definitiva, la razón, por la que no he visto esta película, de, que nos recomienda Felipe, de Joe Joe Rabbit, y la verdad, es que me apetecía verla, vi el trailer, y me pareció, me pareció divertida, no sé luego que tal estará, a lo mejor me defrauda, he visto que la tienen en, lo vi el otro día, de hecho, ya la tienen en descarga, la demanda, en Amazon, en Amazon, ya sabéis que está Amazon Prime, que es, pagas una cantidad, y tienes películas, series, documentales, etcétera, y luego además, hace como un videoclub, puedes descargar, tienes en modo alquiler, y en modo compra, pues no tienes más que descargarla, y fuera, te lo baja, pues a la Smart TV que tengas, o el Apple TV, o lo que sea, y a partir de ahí, ya te lo puedes ver, lo he visto, pero lo que pasa es que, está un poco cara, no sé a cuánto estará, en Estados Unidos, o en Hispanoamérica, pero es que en España, la vendan a 14 euros, parece un poco cara, para una película, que bueno, te puede hacer pasar un rato entretenido, pero a fin de cuentas, lo vas a ver en la televisión, que ni siquiera estás en el cine, no sé, así que lo siento, pero no puedo opinar, de esta Joe Joe Rabbit, os la dejo aquí, por si queréis, echarle un vistazo, y a paso os pongo el enlace a Prime Video, por si queréis alquilarla, aquí lo tengo, 13,99, eso sí, en ultra alta, en ultra alta definición, que es 4K, tampoco puedo verla, pero tengo un televisor de 4K, eso sí la tienen también, en alta definición normal, bien, vamos ahora con Marcos, que está en Suiza, y que nos trae, una película brasileña, esta no es de 2009, estás anterior, Acabo de escuchar, la crónica en directo, que habías perdido el audio, y al final, te declaras a ti mismo, como alguien muy bueno, poniendo motes, creo que está mal, que seas tú el que lo dice, entonces lo voy a decir yo por ti, eres muy bueno, yo me descojoné, con lo de, Judy Garland, del ecologismo, Chapeau, doblemente Chapeau, todo eso lo puedes cortar, te voy a dejar, solo una recomendación, para, el contracorte, es una película brasilera, se llama Tropa de Elite, es una película dirigida, por José Padilla, y protagonizada por, por Warner Moura, creo que vale la pena verla, porque, es una excelente película de acción, pero aparte de eso, es una película de, que permite muchísimas lecturas, y ni siquiera, como diferentes grados de lectura, sino claramente diferentes, ópticas, en la película, si la quieres ver, desde el punto de vista más progre, es una crítica, contra la policía despiadada, si la quieres ver, como un fanático, de la seguridad policial, la puedes ver, como una historia heroica, de, 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 unos hombres que luchan, por, por el bienestar de la sociedad, en medio de la incomprensión, puedes verla como una crítica, a la situación, es, yo he visto esta película, varias veces, con diferentes perfiles de, y cada uno ve una película distinta, y eso me parece que la hace bastante particular, porque está en un tono, que tal vez calificaría de ecuánime, que para tratar un tema, como el que trata la película, me parece bastante adecuado, porque es el tipo de temas, en los que, no hay buenos ni malos, o tal vez sí, y solo hay malos, y más malos, nada, un abrazo, y gracias por tu trabajo. Vi esta película, Tropa de Élite, creo que la habréis visto muchos de vosotros, porque es una película muy famosa, la vi hace ya unos años, no he vuelto a verla, y la verdad es que me gustó, bueno, vi las dos, porque hay dos películas que se llaman así, Tropa de Élite 1 y Tropa de Élite 2, creo que han sido, no sé si el mayor éxito, pues junto con Ciudad de Dios, que creo que el guionista es el mismo, si mal no recuerdo, los dos mayores éxitos del cine brasileño, en lo que, en lo que va de siglo. La verdad es que me gustó, el protagonista es Wagner Moura, como bien nos cuenta Marcos, bueno, este es un actor, quizá no os diga nada, si os digo el nombre, Wagner Moura, bueno, este es un actor que seguro que conocéis, porque alcanzaría, unos años después, fama mundial, en la serie Narcos, no sé si lo recordáis, que lo hizo muy bien, además, claro, tuvo que poner, él es brasileño, pero, pero tuvo que poner acento colombiano, y lo imitaba bastante bien, de hecho, en esta película, se le ve bastante más joven, la película está ambientada, en los años 90, a finales de los 90, coincidiendo con una visita del Papa, de Juan Pablo II, claro está, a finales de los 90, visita del Papa a Río de Janeiro, el gobierno lo que hace, ante la amenaza de que haya disturbios, o de que el propio Papa, se lleve un balazo perdido, o algo así, pues envía a una tropa de élite especial, que tiene la policía de Río de Janeiro, a limpiar la favela, la favela que está justo a la, junto a la residencia, en la que va a alojarse el Papa, en su visita a la ciudad, es una película bastante rápida, violenta, la que se, en su momento, cuando se estrenó, de esto hace ya unos cuantos años, ¿cuántos años? Será, unos 15 años aproximadamente, fue considerada una película, un poco recomendable, y además ocasionó, un gran escándalo dentro de Brasil, ¿por qué? Pues porque pintaba a los policías, como algo así, como unos salvajes, que se tomaba la justicia por su mano, que primero preguntaban, y luego ya, primero disparaban, y luego ya preguntaban, la cuestión es que, eso mismo, sucede de vez en cuando, en las favelas, lo que vemos en esta película, cuando se desatan guerras, entre la policía, y las bandas de narcotraficantes, que controlan esas mismas favelas, y lo peor es que, aunque han pasado 20 años, ya digo, esta película está ambientada, a finales de los 90, sigue sucediendo, en las favelas, de las principales ciudades de Brasil, es una especie de, no sé, problema, cronificado, y realmente no saben, cómo ponerle fin, a un lado tienes, áreas enteras, de las ciudades, controladas por delincuentes, extremadamente sangrientos, y la vida no vale nada, y al otro, es un sistema extremadamente corrupto, de manera que, ambas partes se retroalimentan, luego ya unos años más tarde, hicieron una segunda parte, ambientada, ya en esta época más o menos, aunque es, yo creo que es, es peor, más mediocre, que la primera, es una secuela, en el peor sentido del término, se quedaron con todos, los juegos artificiales, de la primera, pues los tiros, la acción, etcétera, pero sin la frescura, de la primera, sin lo bueno, que tenía la primera, os recomiendo de cualquier modo, ver las dos, porque merecen mucho la pena, la tienen a moza un vídeo, ya que os dejo el, el enlace, ya he mirado por si estaba también ahí, por si lo queréis, la queréis ver eso, si esta no hay que pagar la parte, esta la podéis ver con la suscripción, Prime, normal, muy bien queridos amigos, pues con esto, ya damos por concluido, el contraplano de hoy, y os invito a que regreséis, por aquí, mañana, nada.